Para esta noche, porque también vale la pena poner una cumbia, como no La grabamos de nuevo, porque le encanta a mi amigo Memo Y me dijo, ya tengo el disco Claro que sí, se la grabé para él Más al rato se lo voy a dar, Memo ¿Sí? Ok Memo de Santo Domingo Coyogan, un gran amigo mío Que le encanta la cumbia ardiente Pues yo nomás la puse al microondas Quién sabe cómo salió, si se masterizó o no Vamos a bailarla, a ver cómo se escucha ¡Venga! Ay güey, no tenía bajo el disco original Salió bien el microondas Vamos a bailar esa cumbia sabrosa Que dice más o menos así de la colección musical De sonidos superiores Que son los temas que nos encantan, sí o no tirantes Las cumbias Más cotizadas en México Y en el mundo entero Vamos a bailar esa rola sabrosa que dice ¡Venga! ¡Échale sabor! Oye Memo Vamos a bailar sabroso ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Sale! ¿Dónde están los distintos los gemelos? Báilemos la cumbia ardiente ¡Sí! ¡Venga! Báilemos la que es caliente ¡Venga ese sabor! Dice ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! Vaya chalequito, mi niño el Wallace Primo Reyes, Julio de Tepalcapa Ándale pues, Tadito del Quero Sabroso Sopas, Félixos Ándale pues Mámenlas como anoche, mi niña ¿Cómo dice? Ahora Vamos a bailar sabroso Esa noche festejando a Remy Huicho, Márgaro, Pancho Venga para el tanque Y toda la gente de los Reyes a con salsa Sí, señor Robert Allí en la cuchilla del sabor San Martín de Cama Bienvenido Ale Sale Memo ¿Cómo le encanta Memo? Producciones, Jessy Fer Y toda la comitiva Vámonos Vamos a bailar sabroso, dice ¡Vamos a ningún otro son Porque la conciencia alegra el corazón ¡Súbele! ¡Ajá! Porque la conciencia alegra el corazón ¡Vamos! Vamos a bailar la Remy Oye, qué sabroso Irmoso dinero de Inastía Escobar Ya presentes hoy con sonido Platino Y toda la banda del Callejón de la Venus Allá en la Venus Ándale, pues ¡Cumbia! Mi niño el Wallace Sí, señor Mi niño Santi Los pandiques en Estalpan Con chamba ¡Sí! Ándale, don Para Pasión Salsera Jujito Vos ¡Dale! Oficial Salsero Oficial Salsero Oficial Salsero Nos vemos en su fiesta ¡Venga! ¿Otro cachuito? ¡Ahí ya va! ¡Venga! Esta noche sensación barranco Estrellas en la salsa El joven Caribbean Invitados Sonido rumba caliente Sonido super reggae ¡Abrón! ¡Ajá! Chamaco de nalgadas ¿Cuánto tiempo se inverte? ¿Están los chamacos? ¡Venga! ¡Sale, bebo! ¡Sale, mi niña! Venga para el amigo El borrego de las 5 de mayo ¡Venga para el amigo El chaleco Citocha la banda ¡Ringuis! ¡Ajá! ¡Ángel y Santi! ¡Wow! ¡Ringuis! ¡Fren y bola con miel diente! ¡Ringuis! ¡Fren y bola que es caliente! ¡Carlita! ¡Buenas noches! ¡Otro cachito para mi niño Lojitos! ¡Venga! ¡Fren y bola! ¡Puro ritmo peligroso! Alejandro, el sonero, ¿dónde andas, bebé? Ahí va. Échale, mi niño. Mi compadre, Dani, Daniel. ¡Wow! ¡Cumbia! ¡A la mi niña, la Gilbertina! ¡Ale! ¡Súbele! ¡Venga! Para toda la gente nueva. ¡Goydito! ¿Oye, si te sacaron, goydito? ¡Ándale, pues! ¡Ándale, mi niño! ¡Chalequito! Y toda la gente nueva. ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Riquis! ¡Ajá! Roxana, mi niña. ¡Ale! ¡Mi niño Santi! ¡Primos Reyes! ¡Julio de Tepacapa! ¡Joni Salsedino! ¡Pito Chalavanda! ¡Otro cachito, dice! ¡Haz a la gente nueva! ¡Sí, señor! ¡Vale, mi niño! ¡Sabroso! ¡Saucedo! ¡Y Noche Latina! ¡Riquis! ¡No baila toda la gente! ¡Lalito delguero, mi niño! ¡No baila toda la corriente! ¡Ojalá ya, cobala acá! ¡Qué es ese dicho pa' bailar! ¡Cubias! ¡Wow! ¡Vamos a bailar sabrosos, dice Cumbia! Mi niña la gilbertina Dale, Remi Ándale, pues La vaina toda la gente Cocha, cocha, cocha El vaina con acuerdiente Cocha, cocha, cocha Dale, la cobalacá Cumbia Sabroso Con la banda que está con nosotros Para Robert La cuchilla del sabor San Martín de Cama O Marcito de Cuba Dale Dale En el sabor esta noche Riquis Rini bola con miel diente Óyela Rini bola que es caliente Báilala Bózala Ándale tirantes Sale mi niño Ahí va Pasar la gozadera en acción El nuevo proyecto sonidero Y la pasión del barrio ¿Qué? Ahí va Vídeo filmaciones Icai Sale mi niña Otro cachito Comandante Chucky Ahí va Comandante Los dioses de la descarga Guau Dale lobby Sabroso Échale mi niño Silvertina Oh my God Mi niño Mi niño El Wallace Sale Wallace Primo Reyes Julio de Tepalcapa Ándale el don Vámonos riquis Sabroso Sale lobby Para pisillos Los gemelos fantásticos Ándale pues Rini bola La linda delguero Báilala Que es caliente Guau Guau Aquí está la gente nueva Vámonos riquis Como dicen Chanchanchanchanchanchanchango Chango, señorita Bien ¡Ale, ojitos! ¡No manches! ¡Allá va! ¡Ale, tirantes! ¡Ahora! ¡Chuchino! ¡Comandante Chucky! ¡Así bonito, mi niña, la Gilbertina! ¡Allá va! ¡Ale, chuchito! ¡Dale! ¡Esta noche! ¡Rumba caliente! ¡El joven Caribeans! ¡Porque la conviviará al corazón! ¡V Ganzea бог! ¡La presencia! ¡La participación! ¡Estrellas de la salsa! ¡Es tuliyor pirámides! ¡Rollá, rey, tirantes! ¡Ale, chuchito! ¡Ale, chuchito! ¡Ya la presencia! ¡No me need la com representa! ¡No me înnifedă! Vamos a bailar sabroso, dice Silver Soul, mi chamaco. ¡Oidito! ¡Ale! Ahora Comandante Chucky. Omarcito de Cuba. ¡Ale! Mi niño Marino. ¡Miego Memo de la Pensil! ¡Wow! El Borrego, desde las 5 de mayo. ¡Ale! ¡Oye! Comandante Chucky. ¡No manches! ¡Wow! Es que le regrese un montón de veces. ¡Wow! Un saludo especial para toda la banda que está con nosotros, para Frank y Lore que están con nosotros. En esta gran ocasión los Príncipes de Cali, también nos están acompañando en esta cita musical de hoy. Para mí, un gusto, un placer estar pues entre todos y cada uno de ustedes. Juntos... ...Donde nacen los Éxitos. Donde nacen los Éxitos. ¡Suscríbete al canal!